Bueno, hoy es un video especial, como muy pocos en este canal, de hecho es la primera vez que lo hago porque después de 13 mil suscriptores en el canal, después de cuatro años del estante literario y 100 videos, hoy les voy a responder todas las preguntas que me han hecho por Instagram. Pero antes me voy a preparar un cafecito. ¡Uf! ¡Delicioso! ¡Hey! ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura. Hoy les voy a hablar de cosas del estante literario, cosas personales, libros recomendados y muchas otras preguntas interesantes que surgieron, así que vamos con la primera. Pregunta Brian Salazar 7 ¿Qué carrera estudiaste? Brian, yo estudié traducción, inglés, francés, español en la Universidad de Antioquia, en Colombia, pero la verdad es que fue el fin de una búsqueda muy grande, yo tuve muchas dudas profesionales. Una vez terminé el colegio empecé a estudiar filología, que era una carrera más relacionada con la literatura y sobre todo con la lingüística y me empezó a ir un poquito mal, entonces me salí, después intenté estudiar música y después ya empecé a estudiar traducción y cuando terminé hice un par de semestres de ingeniería administrativa en la Universidad Nacional y de hecho cuando pasé a la universidad pasé de cado y todo y bueno, no me fue tan bien en la universidad como me fue en el examen. Y de hecho ahí fue en ese paso en falso que di, que uno después en perspectiva ve que fue algo muy importante, me di cuenta de que lo mío no era la ingeniería ni la administración en un sentido digamos académico. Entonces, mientras hacía los ejercicios de cálculo en la universidad, leía también en ese momento leí El Quijote y leí los diarios de Tolstoy y fueron dos libros que quiero muchísimo porque fueron los que me despertaron, los que me sacudieron y me dijeron, estás en el lugar equivocado, lo tuyo son las letras. Así que me salí y empecé unos meses después el estante literario, así que bueno. La siguiente pregunta le hicieron tres personas, pero alguien la formuló de forma muy graciosa. Uno, Mike López 9 y dice, un poco indiscreto, eres gay y te gustaría escribir y publicar un libro. Bueno, Mike y los otros que preguntaron, no soy gay, tengo novia y si me habría gustado, si me me gustaría escribir un libro. De hecho, en mi adolescencia casi me ganó un premio nacional de cuento. Bueno, yo se llegué a una fase muy avanzada del concurso y me desmotivé. Entonces abandoné esas búsquedas literarias, entonces dejé de escribir. De hecho, sí me gustaría hacerlo. Tengo algunas ideas para escribir, pero bueno. Y Dasle pregunta, ¿cuántos libros tiene? Y Dasle, no sé, un día hace poco, unos meses, conté ahí como por encima, eran más de 100, no lo sé. Pero, pues estos días voy a hacer un en vivo, no sé si todavía si en Instagram o en YouTube, de todas maneras suscríbanse o síganme en esa red para que estén pendientes. El caso es que a principio de año uno quiere como deshacerse cosas y organizarlo todo para empezar con pie derecho, entonces quiero organizar mi biblioteca, limpiarla, qué libros regalo. Entonces, bueno, eso va a ser estos días y ese día voy a contar exactamente cuántos libros tengo. Siguiente pregunta es de Paola Tafurt, una amiga mía, Paola, ¿cómo estás? ¿Cuál es el peor libro que te has leído o el que menos te ha gustado? Yo no sé por qué recuerdo con tanta fijación un libro de un escritor colombiano que algún día en la biblioteca lo cogí así como al azar, me llamó la atención por la portada y además porque decía que había ganado una beca, un premio pues, entonces lo cogí y no me gustó para nada. No sé si es que es tan malo o es que yo no lo supe apreciar o qué, pero se llamaba Cómo destruir una ciudad de Humberto Ballester. Pregunta Fance16, ¿cuál es tu libro y canción favorita? Saludos. Esto de preguntas de libros favoritos y canciones favoritas es súper difícil de responder porque uno tiene muchos y diferentes épocas de la vida. Yo diría que mi libro favorito es El Quijote, por lo que significó para mí eso que dije en la universidad, fue un libro que me abrió los ojos, que disfruté mucho, que reí, que lloré, que me parece que está escrito de forma formidable, que para la tradición literaria significa mucho también. Entonces es un libro magnífico del que yo creo que nunca me cansaría. Y mi canción favorita, pues no tengo una, pues tengo muchas, pero siempre que me preguntan esto pienso en una que se llama Flores Seca, les voy a dejar el link en la descripción, de un cantante y poeta, me parece que sus canciones son muy poéticas, que se llama Carlos Chau, en español, búsquenlo, es magnífico, tiene canciones muy buenas. Una de mis favoritas es Flores Seca, canción que me inspira demasiado cuando la escucho. Siguiente pregunta, de cócteles literarios, ¿cómo se te ocurrió el logo del estante? Este logo. Pues lo muestro ahí y porque ese logo va a cambiar, de hecho van a venir muchos cambios en el estante literario del 2021, muchos de esos tienen que ver como con la estética del canal. Ya el nuevo logo está en un proceso muy avanzado de diseño, está muy bueno, pero todavía no lo he lanzado porque espero hacerlo como conjuntamente con otros cambios, pero es magnífico. Pregunta, yo soy Viole O.T. Hola Viole. ¿Cuál es tu video favorito hasta ahora del canal? Voy a tomar mi sorbito de tinto. Voy a comer galletita. Esta pregunta me gusta. Les voy a confesar que yo tengo una relación muy extraña con mis videos. Llega un punto en que ya nunca más los quiero volver a ver. Pero cuando yo lo edito y cuando lo lanzo lo veo muchas veces antes de lanzarlo para que no se me haya algún error porque soy demasiado maniático. Y después cuando lo publico también lo veo varias veces, pero después me canso horrible de verlos. Y hay muy pocos que me gusta volver a ver. Me sorprende que hay unos que realmente después de un tiempo me parece que son muy buenos, incluso siendo tan viejos, por ejemplo, el de Carta el Padre que es uno de los primeros, me parece un muy buen video. También me gusta mucho el de la metamorfosis, me parece que tiene un color muy bacano. También los de viajes literarios son mis favoritos. El de en Kafka, de Praga, el de Budapest, el de hace poquito que hice en Ciénaga, hablando de 100 años de soledad, así que hay muchos. Voy a dejar esos videos ahí en la descripción para que los vean si quieren verlos. El de los precios estante también me gustó muchísimo, muy difícil de hacer, pero me gustó. Pero lo que sí es que hay un video que no soporto ver, no soporto volverlo a ver, porque yo no sé, en ese momento hablé todo raro, como todo falso, como con un tono todo extraño. Y es el de las penas del joven Ferter. Me aterra, me aterra como hablé en ese video. Siguiente pregunta. Miguel Giraldo, ¿harías un club de lectura presencial? Sí, pero estamos en pandemia y muy difícil, no sé cuándo se podrá hacer. De hecho, yo tengo un club de lectura este año. Habrá otro club de lectura también y todos serán virtuales. Lo virtual da posibilidades geniales porque viene gente de muchas otras partes del mundo, pero el presencial sería muy interesante. No sé si lo haría, quizás sí, pero requiere muchas cosas, empezando por lo de la pandemia. Otra pregunta de Miguel Giraldo, ¿lugar favorito de la ciudad? Me encantan los parques. Lastimosamente en Colombia y sobre todo en México, es que haya demasiados parques. Me gustan los lugares con árboles, tranquilos. Me gustan mucho eso, ojalá hubiera más. ¿Qué edad tienes? Pregunta Alexis1901, 29 años. Nací el 24 de julio de 1991. Pregunta AlexXRMN, ¿cómo y por qué escogiste estudiar literatura? Eres fantástico. Pues Alex, mira que esta pregunta también la hizo alguien más. Yo busco acá literatura en voz. ¿Cómo ha sido la experiencia de estudiar la maestría en literatura en la ODEA? Yo escogí estudiar literatura, de hecho pues como dije había estudiado filología. Después de salir del colegio, pero me salí. Pero siempre quedé como con las ganas de saber más de literatura, de estudios literarios. Y empecé la maestría hace un año, ya voy para el tercer semestre. Y ha sido una experiencia fantástica la verdad, pero extraña también. Extraña en el sentido en que por la pandemia ha sido todo virtual. Entonces ha sido un poquito raro por eso. Digamos que uno en maestría no es que aprenda demasiado. Aunque yo si veo unos cursos, realmente uno está muy enfocado a investigar. Y todo lo que uno ve, lo ve muy someramente. Entonces uno no es que aprenda tanto como en un pregrado. Y uno en el pregrado tampoco es que aprenda demasiado. Todo depende de lo que uno estudie además. Pero lo que en sí es que la maestría me ha permitido. Y eso es lo que más valoro y lo que más me ha encantado de la maestría. Es que me ha permitido entender cómo se estudia la literatura. Me ha permitido saber todos los tipos de vertientes que hay. De formas de analizar la sociología de la literatura. Historia de la literatura. Crítica de la literatura. Hermenéutica. Que la literatura no es solo esta... Pues que la gente cree que estudia literatura es para escribir en un periódico. Mancillando una obra y criticándola horriblemente. No es así. Realmente eso es lo que más valoro de estar estudiando la maestría. Que me ha abierto muchísimo la forma de concebir la literatura y los estudios literarios. Y eso es algo que quiero empezar a trasladar mucho al canal. Espero que les guste mucho ese contenido porque es realmente muy interesante. Siguiente pregunta la hace Heidi3610. ¿Cómo aprendiste inglés? Pues claramente la mayoría de lo que he aprendido fue en la universidad. Al haber estudiado inglés y francés en la carrera de traducción. Entonces ahí fue mayoritariamente donde aprendí inglés. Pero también el colegio había aprendido y siempre me ha gustado pues mucho los idiomas. Entonces también ha sido como un esfuerzo muy individual mío. Yo todo lo que busco en internet es en inglés. tutoriales, noticias, absolutamente toda la información que yo quiero buscar la busco en inglés. Para aprender y además porque hay más contenido en inglés. Realmente también leer libros en inglés. Me encanta la traducción literaria. Me gustaría dedicarme a eso. De hecho este año por fin creo que sale publicado el libro que traduje con una amiga compañera de la carrera. Que nos ganamos un premio literario, un premio de traducción literaria con él. Es unos cuentos de una escritoria estadounidense llamada Kei Chopin. El libro debería salir este año en versión digital también. Para que lo puedan comprar todas las personas en todo el mundo. Y creo que, espero que haya un lanzamiento en Medellín presencial también. Depende de la pandemia, no lo sé. Pero es un libro genial. Nos costó muchísimo traducirlo. Nos encantó hacerlo también. Es una escritora magnífica. De unos cuentos fantásticos. Entonces esperen noticias de eso. Vamos a hablar mucho de ese libro acá en el canal. Y bueno, de toda la experiencia de haberlo traducido. Que fue, como ya dije, muy bonito. Siguiente pregunta, la hace Castaedac92. ¿Qué tan complicado ha sido darse a conocer en Booktube? Pues, a ver, yo la verdad no creo que sea demasiado conocido. Pues en realidad un canal de ya casi 13 mil suscriptores. Casi 14 mil, ya pasamos los 13 mil. Pues es un canal muy pequeño comparado con los canales que hay en YouTube. Pero es un canal promedio en Booktube. Que no es una comunidad demasiado grande. Ni tampoco una comunidad demasiado potente. En el sentido en que otros nichos y otros temas. Jalan más tráfico. Pues la belleza, el gaming, viajes. Yo no creo que sea tan conocido. Y la verdad pues mis planes son llegar a un millón de seguidores. Dos millones y todo lo que se pueda. Pero bueno, complicado no ha sido. Porque en realidad pues no hay mucha competencia. Y no es una competencia demasiado agresiva. Ni difícil como en otros nichos. Siguiente pregunta. MJRoso26. ¿Cuál es tu libro favorito de los favoritos? Cafecito. Mi libro favorito de los favoritos es, sin duda, El Quijote. Ya dije por qué. Así significa mucho para mí. Creo que es un libro que leería muchísimas veces. Y es muy bonito. Este Cristian Carval pregunta. Top 3 de libros favoritos de la vida. Y Edu Salas 1 pregunta. ¿Cuáles son tus 10 libros favoritos? Demasiado. En este momento acá de la nada hacer una lista de 10. Voy a responder la de 3. El Quijote. 100 años de soledad. Y... No sé, hay muchos. Le tengo mucho cariño a Harry Potter. A 20.000 lenguas de vida submarino. Julio Barney me gusta muchísimo. Eh... Pero bueno, no sé. Muchos, eh... Muchos que hayan este canal. No sé. Vayan al Goodreads. Los que tienen 5 estrellas son mis favoritos. Pero definitivamente esos dos que mencioné. Top. Siguiente pregunta de Goesia.art. Dice... ¿Qué libros nos recomiendas para empezar a leer teoría literaria? Yo tengo varios... Tengo una lista de reproducción de ese tipo de libros que me gusta mucho leer. Y que tengo algunos en el canal. Uno de esos es cómo leer literatura de Terry Eagleton. Uno de los críticos literarios más importantes del siglo XX. También está Viajes con un mapa en blanco. Que es como... Un... Libro ensayo de Juan Gabriel Vázquez. Un escritor colombiano que es de mis favoritos. Eh... También le hice reseña. Eh... Muy popular. Por cierto. Nadie lo busca. Otro que tengo, eh... Que sé si lo han visto más. Es... Clases de literatura de Julio Cortázar. También hay video acá. Y... Les voy a dejar en la descripción un video de un booktuber que me gusta mucho. Se llama Otis Ley. Y tiene un... Un video sobre libros para empezar a leer crítica literaria. Entonces, eh... Recomiendo eso. También este año me voy a leer uno que tengo por acá. Se llama... Eh... La Gran Novela Latinoamericana. De Carlos Fuentes. Y... Mario Vargas Llosa también tiene uno muy bueno. Que se llama La Verdad de las Mentiras. Son libros, eh... Son libros, eh... Buenos para leer. No sé si eso sea crítica literaria. Pero más bien, eh... Ensayos sobre literatura. Muchos de ellos escritos por los escritores. Así que, eh... Son muy buenos de leer. Y... Muy fáciles de entender también. Siguiente pregunta. Lau Suárez lee... ¿Cuál es su librerita favorita en Medellín? Pues yo la verdad no es que compre demasiados libros. Generalmente cuando compro libros es en fiesta del libro, eh... Pero... Siempre que me preguntan. Y siempre que va a pensar comprar un libro. Eh... Voy a la librería Grámata. Eh... Que es muy buena. Wilson es un súper librero. Allá se encuentra todo. Tiene varias sedes en Medellín. También Ex Libris. Eh... Voy al... Casi siempre que voy al Carlos E. Voy a Ex Libris y salgo con un libro. Muy bonita esa librería. Y también Antimateria. Una que queda por Laureles. Ahora la cambiaron. Pero... Es una librería también bien. Y... Al pie de la letra. Una que queda en... Tiene dos sedes. Una por la Universidad Nacional. Y una en Parques del Río. Ahí. Esas cuatro librerías. Muy buenas. Neofita Literaria pregunta. ¿Qué es lo que más extraño te ha pasado leyendo un libro? Llorar. Pues a mí me parece muy difícil. Hay gente que suele llorar mucho con los libros. Yo no. Pero... Pero un libro que me hizo llorar fue El Quijote. Y me pareció increíble. No esperaba eso. Y me hizo reír también muchísimo. Y realmente me parece muy espectacular. Cuando la literatura logra eso. Así que creo que eso es lo más extraño que me ha pasado. Pregunta Miguel Giraldo Cero. Autor antioqueño favorito. Muy cliché decir que Carrasquilla. Pues sí. Carrasquilla me gusta mucho. Sus cuentos. Sus novelas. Hablé de frutos de mi tierra acá. Y pienso leer sus cuentos nuevamente este año. Que ya... Espero que este año salgan muchos libros. Este año se libraron sus derechos. Cumplió 80 años de haber muerto. Entonces espero leer mucho Carrasquilla este año. Pero también exploro otros que me gustan. Quiero leer en este momento Esteban Duperli. También una chica que se llama Juliana González Rivera. Con un libro que se llama La invención del viaje. También leo Jorge Franco. Bueno. Hay otros así. Pero yo creo que el que más me gusta es Carrasquilla. Cristian Carvajal 2 pregunta. ¿Cómo descubriste el mundo de la lectura? Pues en mi familia no es que sean demasiado lectores. Y yo con mi hermano y mi primo que también leen mucho. A veces nos preguntamos por qué leemos tanto. Una influencia muy grande fue mi hermano. Definitivamente. Pues mis papás no leen mucho. Pero mi hermano sí. También haber leído Harry Potter. Fue algo que me impulsó demasiado hacia la lectura. Y fueron libros que disfruté mucho de mi adolescencia. Y me hicieron mientras salía a nosotros querer buscar más libros. Y en esas encontré a Sherlock Holmes. En esas encontré a Julio Verne y otros libros magníficos. De hecho tengo un video muy interesante que se llama Libros que me cambiaron como lector. Les voy a dejar por acá. Donde hablo varios libros que me ayudaron a transicionar o a entender. Madurar como lector. Azul Cielo pregunta. ¿En qué programa editas tus videos? Sos severa inspiración. Gracias a sus cielos. Yo edito en un programa que es gratis que se llama HitFilm. Bueno tiene una versión gratis que se llama HitFilm Express. Pero tienen otras pagas. Llevo cuatro años editando en él. La recomiendo definitivamente. Les dejo el link en la descripción para que lo descarguen si eso les interesa. Pero este año pienso transicionar a la suite de Adobe. Para empezar a editar en Premiere y editar fotos en Photoshop. Porque hay muchísimas más recursos en internet. Y es como el estándar del mercado. Entonces bueno. Creo que es muy importante aprender a usarlo. Yo soy Viole o T. Pregunta. ¿Lo que te gusta y lo que no te gusta del estante literario? Viole que buenas preguntas. Empecemos con lo que no me gusta. No me gusta a veces. No siempre. Solo el 5% de las veces. Sobre todo en esta época del año. Como que uno está todo paralizado. Y uno quiere como descansar. No me gusta que yo me siento a leer. Y siento que estoy trabajando. Porque siento que cualquier libro que lea. Es un libro que si me gusta. Potencialmente podría estar en el estante literario. Entonces estoy descansando leyendo. Y a la misma vez estoy trabajando. Y estoy pensando en eso. Entonces a veces la lectura se convierte también. En parte del trabajo. Aunque me parece magnífico que leer sea mi trabajo. A veces estoy leyendo y digo. Uy. Que chimba que mi trabajo es leer. Otra cosa que no me gusta. Es las ansiedades que causa crear contenido. Y las redes sociales. Las vistas. Los me gusta. Los seguimientos. Los seguidores. Eso me genera mucha ansiedad muchas veces. Trato de combatirlo mucho. Pero me causa mucha ansiedad. Y me gusta mucho. Compartir con ustedes. Y ser conocido por los libros. Eso me parece genial. En realidad son más las cosas que me gustan. Pero hay unas que realmente son maluquitas. Pregunta. Lizani. ¿Cuál dirías que es el secreto de tu éxito? Como dije ahorita. Yo no me siento que sea demasiado exitoso. Pues 14 mil seguidores no es nada. Espero tener muchos más este año. Así que compartan mi contenido si les gusta. Y si creen que merece la pena ser conocido por otras personas. Pero yo creo que en todo. No solamente en un canal de YouTube. Es muy importante la disciplina. La constancia. Y disfrutárselo. Algo que yo creo que también ha sido clave. Y que muchos de ustedes han notado y han valorado. Es la honestidad. En YouTube es muy importante. Uno busca mucha honestidad. Uno sabe que en los medios tradicionales. Como el periódico y en la televisión. Todo está muy maquillado. Entonces acá. En YouTube se valora mucho la honestidad. Las opiniones sinceras. Entonces creo que eso es muy importante. Y también a largo plazo. Sobre todo es clave para posicionarse. Alias Pato. Pregunta. ¿Cómo te ves en 5 años? Yo me veo todavía haciendo videos en el instante literario. La verdad. A veces pienso que yo creo que voy a morir con esto. La verdad me gustaría. Y me parece muy interesante pensar. Cómo va a evolucionar eso. Cuando yo tenga 40, 50 años. No lo sé. Pero me veo haciendo videos. Me veo también en otro país. Viviendo en otro país. En Europa yo creo. Viajando. Haciendo contenido. Quizá. Casado. O por casarme. Que se yo. Es más o menos como me veo en 5 años. Pregunta. Las lecturas de Ceci. ¿Cómo empezó el instante literario? Pues Ceci mira. Eh. El instante literario empezó en diciembre de 2016. Pero es muy curioso porque. Como en abril de ese mismo año. Cuando yo estaba en toda esa crisis. Estando en ingeniería. En administración. En la universidad. Mientras leía el Quijote. Y los diarios de Tolstoy. Empecé a hacer un. Un diario. Precisamente. Motivado. Por los diarios de Tolstoy. Y escribí un día. Eh. En abril. Que decía algo así. Les voy a dejar la imagen por acá. Que la tengo por ahí. Eh. Ahora sí. Voy a empezar el canal de YouTube. Entonces en ese momento. En abril de 2016. Yo ya sabía que quería hacer un canal. Incluso sé que llevaba un tiempo pensándolo. Yo no lo había sacado. No tenía cámara. No sabía editar videos. Nada. Hasta que ese diciembre. Un. Eh. Un amigo. Eh. Va publicando así un video de YouTube. Jeje. Y yo le dije. Ey men. Cómo así que tenés un canal de YouTube. Yo también quiero sacar uno. Y. Entonces le dije que fuéramos a grabar a la casa de él. Y grabamos nuestro primer video. Eh. Que es el primer video del canal. Ahí está. Saludos a Mex. Que está en México. Gran amigo. Gran lector. Ah. Esta pregunta. La hicieron varias personas. Eh. Yesenia Melguizo dice. ¿Algún personaje de la literatura al que vos consideras que te pareces mucho? Y Gary Nima 28 pregunta. ¿Cuál es el personaje con el que te identificas más? No lo sé. La verdad. Acá como pensándolo. Creo que me gustan mucho los personajes de Tolstoy. Porque son personajes como muy tiernos. O más bien son personajes muy reflexivos. Que tratan siempre como de mejorar. De hacer mejor sus vidas. De hacer más. De hacer más. De hacer más videos más significativas. Más simples también. Eso me gusta mucho. Cristian Carvajal 2 pregunta. ¿Tienes idea de cuál será el futuro del canal? Sí. Sí Cristian. De hecho yo planeo muchísimo. Eh. Eh. Yo. Soy muy riguroso. Y además. Trabajé en una empresa. Es muy grande. una empresa alemana donde todo era medido, donde teníamos metas anuales, donde analizábamos todos nuestros objetivos entonces algo así hago yo cada año en el estante literario, de hecho este año por estos días estoy haciendo el de 2021 y se viene muchísimo contenido, este año va a haber más videos que nunca, va a haber más baratones también clubes de lectura, va a haber videos más variados, videos mejores, más calidosos, con mejor producción espero sacar alguna mercancía que me ayude a sostener este canal y hacerlo muchísimo mejor y que se lo disfruten más qué sé yo, cursos, mugs, camisetas, cuadros, tengo muchas ideas muy geniales pero para eso necesito tiempo dinero también, qué sé yo, muchas cosas para hacer el estante muchísimo mejor, entonces bueno, eso viene para el canal sí sé que viene, me encantaría como dije ahorita que el canal durara toda mi vida, que se convirtiera en un proyecto más grande en el que pudiera contratar gente, editores, abrir una librería, una tienda de lectores, un sello editorial, qué sé yo muy bacano, tengo demasiadas ideas, esto me apasiona muchísimo, entonces el estante literario espero que dure mucho tiempo y que crezca y lo disfrutemos mucho juntos por mucho tiempo En realidad lo que me inspiró a ser booktuber fue compartir mis opiniones sobre libros sobre todo y lo más importante era una forma de fijar mi experiencia de lectura yo hacía unos años, hacía el experimento de tener un cuaderno donde escribía frases de libros que me gustaban o un análisis o algunos pensamientos sobre los libros que leía pero eso fracasaba generalmente pues porque no había como una estructura o un objetivo claro entonces por eso creé el canal y eso es una de las cosas que más valoro del estante y es que me ayuda a ser juicioso y muy reflexivo y muy cuidadoso con lo que leo yo generalmente no me inspiro mucho en booktubers, digamos en la comunidad de booktube hay booktubers que me encantan, ya hice un video en este canal, los dejo por acá o en la descripción que me inspiran muchísimo, sus lecturas, sus análisis pero en realidad creo que booktube no es el nicho o el tema en youtube más creativo visualmente y pues ustedes que siguen el canal se habrán dado cuenta de que yo intento mucho hacer ediciones bacanas y hacerlo muy visual, muy atractivo mientras también obviamente no se pierda el contenido fuerte literario entonces yo me inspiro mucho en creadores como mi favorito es Peter McKinnon un canadiense que hace blogs y tutoriales de fotografía, me encanta, se los voy a dejar en la descripción Matt Diabella también, un minimalista de contenido genial Casey Neistat y sus blogs, su storytelling es magnífico MKBHD, el mejor canal de tecnología que hay las tomas tan limpias que hace, la calidad de la producción todo eso me inspira demasiado y si ustedes fueran a ver esos canales se darían cuenta de que yo los imito muchísimo en las tomas, en como son, en Peter McKinnon me inspiro mucho en las transiciones, en su energía en KBHD también me inspira mucho las tomas que hace y por ejemplo los premios estantes están directamente inspirados en los smartphone awards que hace él entonces bueno, me inspira muchísimo y me encanta ver youtube todo el día dejo youtube la siguiente pregunta de Nicole Rr es ¿cuál es tu sueño a mediano plazo? a mediano plazo, digámoslo, un año es terminar la maestría y poderme sostener con este trabajo en Booktube con el blog, con conferencias que doy porque yo renuncié a mi trabajo para dedicarme a esto y no me van a durar mis ahorros toda la vida entonces espero que en un año más o menos medio pueda vivir de esto Karo Dalos pregunta ¿cómo preparas tus videos? ¿cómo haces los análisis o cosas así? que buena forma de terminar esta sesión de preguntas, ya no hay más a ver, digamos que mi proceso de creación tiene varias fases y es un proceso de creación muy tortuoso y muy imperfecto porque yo nunca estudié cine ni audiovisual entonces me ha dado muchísima dificultad grabar, editar ya ahora no, pero antes grababa dos o tres veces los videos y bueno, ha sido un proceso de constante aprendizaje el proceso cada vez está más estructurado pero igual siempre hay cosas por modificar en fin, mi proceso empieza con una buena lectura del libro con anotar muy bien mis experiencias de lectura ¿qué me he comunicado el libro? ¿cómo me siento al leerlo? entonces anoto cosas en el celular, en libretas, marco frases favoritas y digamos que trato de tener todo el material ahí listo, una vez lo leo después digamos que colecto esas ideas y más o menos ya me tengo una idea como del libro de lo que quiero decir, pero cuando empiezo a escribir la reseña propiamente que es la reseña completa y más estructurada que siempre publico en la página del estante literario que pueden visitar www.estanteliterario.com ahí están todas las reseñas, leo investigaciones, leo artículos sobre el libro, reseñas, sobre el autor, veo videos y digamos como que no veo otras reseñas en realidad me limito a muy poco que me digamos que me ayude como a completar algunas piezas que me faltan pero ese es mi proceso y ya una vez hago eso escribo el texto y lo adapto a un guión en el que ya está más presente la parte visual entonces cuando hago tomas superpuestas, digamos tomas de los libros o más o menos cuál va a ser la idea del video y cuál va a ser como todo ese ambiente y toda esa energía que va a tener que me parece muy importante para digamos que generar una buena conexión y hacer que el video realmente sea exitoso y que guste tiene que ser un video que comunique, que sea enérgico y que antoje sobre todo de leer el libro y ya después ya bueno edito que es una parte que me parece muy genial que es donde realmente está digamos todo el proceso de unir todas las piezas es muy difícil también, me obsesiono mucho editando que todo quede perfecto con detalles exactos y ya la publicación y disfrutar cuando ustedes comentan los videos y aprender también de los errores, de lo que puede haber estado mejor y de sus comentarios también bueno esas fueron todas las preguntas, historias muy buenas hablamos de mi proceso de creación, el estante, el futuro del estante, libros recomendados, cosas sobre mí me encantó hacer esto, creo que se vio muy larguísimo espero que lo disfruten, cuéntenme ahí también de todas maneras en la descripción, en los comentarios si les gustaría saber algo más si cuando lleguemos a, no sé, el próximo mínimo de 50 mil suscriptores pues o 100 mil, el próximo Q&A de preguntas y respuestas pero bueno, espero que hayan disfrutado de este video si no están suscritos todavía suscríbanse acá al canal y vean este video que les puede gustar me alegra mucho compartir estas cosas que generalmente no comparto con ustedes y bueno, espero que este año sea así tan bueno para el estante literario como lo planeo así que esténse conectados nos vemos en el próximo video chao chau 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 chau